La Escuela de Hostelería de la Cónsula ha celebrado hoy su 30 aniversario como centro de referencia. El acto conmemorativo ha sido presidido por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, la cual ha destacado la excelencia del centro formativo. Desde 1993 se han formado en esta escuela 1.350 alumnos con un nivel de inserción laboral de casi el 100%, un nivel en el que se intenta mejorar cada día porque no nos conformamos con los niveles de calidad que tenemos, sino que queremos ir a más y un nivel que además pueden comprobar por las más de 3.500 personas que pasan cada año por sus instalaciones. A lo largo de su historia la Cónsula ha formado en sus aulas a chefs con cinco estrellas Michelin y ha consolidado restaurantes que hoy son referentes gracias a sus alumnos. Sois los cinco magníficos que con vuestro buen hacer cada día estáis poniendo en valor y prestigiáis, como digo, el nombre de la Cónsula. Y con los grandes profesores que han pasado y que siguen estando aquí y que son un activo intangible y valiosísimo porque seguís forjando los mejores profesionales para dar servicio a un sector fundamental de la economía andaluza. Para finalizar, la consejera ha indicado que desde la Junta se quiere seguir impulsando la labor del centro formativo con la modernización de sus instalaciones y ofreciendo servicios de vanguardia acordes con las últimas tecnologías.